Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del podcast del Libro para la Conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando un nuevo ciclo completo para revisar en cada capítulo uno de los temas, una unidad del libro para la conducción en Chile. Y comenzaremos con el primero que se llama Los Siniestros de Tránsito. Y para eso tenemos aquí a nuestro experto, el profe Anthony, que nos dará una introducción general al tema para después ir a los detalles, a esas estadísticas, porque este tema es el tema de las estadísticas que hay que aprender muy bien para el examen teórico de conducción. Así que damos el pase a nuestro profe Anthony. Hola David, ¿cómo estás? Todo bien, profe, todo bien. Bueno, este tema que es el primero del libro del nuevo, el libro para la conducción en Chile, nos va, como dijiste muy bien, nos va a dar muchas estadísticas, ya, es más que nada para que tomemos conciencia nosotros de cuántas personas sufren, mueren, por ejemplo, en el mundo y a nivel local, ya que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de esto, no pensamos que están así, ya. Entonces, obviamente es de mucha estadística, de mucha accidentabilidad, dónde ocurren malos accidentes, también de costos, el costo de los accidentes, porque sabemos que no solamente son costos en dinero, también hay costos humanos y muchas cosas más. Entonces, es un tema bastante importante y como bien dijiste tú, rango etario, estadística, son cosas que tenemos que saber para rendir un examen teórico de conducción. O sea, aquí es donde se responden a las preguntas cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, todo eso respecto a la accidentabilidad, ¿cierto? La siniestralidad, porque esta palabra hace harto tiempo ya ha cambiado, en Chile al menos, en la educación vial de accidente a siniestro, y aquí también se explica ese cambio. Parte con eso, dice, antes de comenzar debemos saber que es un error llamar a los accidentes accidentes, a los accidentes de tránsito, accidentes, ya como no tienen nada de azarosos que no son, no ocurren al azar, se nombran como siniestros. Cambió el concepto, ¿cierto? Exactamente. Esa palabra estaba antes de las aseguradoras, la siniestralidad, ¿cierto? Exacto. Y, profe, comencemos por eso, porque cada uno de los datos que hoy día entreguemos van directo a preguntas de examen, ¿cierto? Sí. Que están en la municipalidad con un nuevo sistema, pero en el fondo todas las preguntas se basan en este libro, el actual libro para la conducción en Chile. Entonces, cuéntanos, profe, ¿por qué ya no se llaman accidentes y ahora se les dice siniestros? ¿Cuáles son esos datos que apoyan esta afirmación? Bueno, como dice acá muy bien, dice que tienen poco de azarosos y de impredecibles, ya, y se ha estudiado las conductas y condiciones de las personas conductoras que tienen más probabilidades de provocar un siniestro, ya, por lo tanto, se puede trabajar en disminuir las consecuencias. Dice, si los siniestros fueran accidentales, como lo llamamos nosotros, ¿cierto? Lo llamábamos antiguamente, ¿cómo podríamos explicar que aumentan cuando llueve? Primer dato. O sea, cuando llueve es un hecho estadístico, ¿cierto? Está registrado que aumenta la cantidad de siniestros. Exactamente. Ya, primer paso. Eso podría ser una pregunta. ¿Cuándo aumenta la cantidad de siniestros cuando llueve? Primer punto. Muy bien. También dice, ¿por qué hay tanta persona fallecida por siniestro durante la noche? O sea, durante la noche, los siniestros que ocurren tienen mayor tasa de fatalidad, de mortalidad, ¿cierto? Son más graves, en el fondo. Y también, ¿por qué las personas que han bebido alcohol tienen más siniestros? Más que el que no ha bebido, ¿cierto? Más que el que no ha bebido, exactamente. O sea, aquí nos pone ejemplos, claramente ejemplos de por qué con estas conductas sucede más siniestros. Por ejemplo, en la noche aumenta, obviamente, la desobediencia de las normas, la velocidad también va a aumentar. Entonces, por eso aumentan también los siniestros más graves, más mortales, por así decirlo. O sea, si mezclo estas tres cosas, yo podría decir, un día, en la noche, ¿cierto? De noche, con lluvia, y en zonas donde podría haber más fiesta, tal vez, hay mayor riesgo de accidentabilidad y de siniestros más graves, ¿cierto? Exacto. Beber, conducir después de haber bebido, es una decisión personal. Yo puedo decir, no lo voy a hacer, o si voy a salir y voy a beber, mejor no voy en auto. Es lo mejor. Es una decisión personal que al final nos va a afectar a todos, y si yo no hubiese tomado esta decisión, erróneo, obviamente, no hubiese pasado el siniestro. Entonces, está súper claro que no tiene nada de azarosos o accidentales. Entonces, ocurren más siniestros cuando llueve, primer paso. Los siniestros en la noche son más graves, ¿cierto? Y quienes beben, producen y cometen, en el fondo, mayor cantidad de siniestros. Pero ahora cuéntanos, profe, hay un número muy importante que es una estadística que todos debemos aprender del factor humano en los siniestros de tránsito, ¿cierto? ¿Cuántos siniestros ocurren o tienen como causa principal la falla humana? Ese es un número muy importante y el primer dato que aparece en el libro, ¿cierto? El primer dato estadístico que todas las personas que estudien deben aprender. Se dice que son más del 90% de los accidentes son por falla humana. ¿90%? En estadística, ese sería casi todos, ¿cierto? Casi todos. 90% de los total de siniestros son por falla humana. O sea, son evitables en el fondo. Claro. Perfecto. Y tú hace un poco, profe, nos dijiste que alguien puede decidir una decisión personal, beber y conducir, y provoca un siniestro. Y nos afecta a todos. Si yo estoy en otra región, si yo no tengo, estoy muy lejos del lugar del siniestro, ¿cómo me puede afectar a mí? Como te dije también en un momento que hay costos detrás de un siniestro, ¿cierto? Ah, perfecto, a través de los costos. Tenemos costos materiales, costos de salud, costos administrativos, costos humanos. Ya también sabemos que hay un número, o sea, una cantidad de dinero que se va anualmente en el país. De un país. El país cuenta su riqueza o su dinero, ¿cierto? Lo que produce, a través del trabajo de todos, a través del famoso PIB. Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto se gasta el Producto Interno Bruto en los siniestros de tránsito? Bueno, la Organización Mundial de Salud dice que acá se gasta un 2% del Producto Interno Bruto a causa de siniestros de tránsito. Y también se dice acá, otro número que se habla también en el libro, es que dice que se gasta 6 millones de pesos anuales por ciudadano. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros a causa de siniestros de tránsito, con todos estos costos que hemos mencionado. O sea, muchísimo dinero. Imagínense, 2% del PIB ya es una cantidad que se mide en millones de dólares, ¿cierto? Exacto. Pero para poder entender esa cifra, el libro también nos dice que podría ser 6 millones de pesos por cada uno de nosotros. O sea, en el fondo, cada año nosotros pagamos los costos de los siniestros de tránsito que ocurren en general. Es que ese dinero, claro, yo puedo decir, no va a llegar a mí ese dinero, pase lo que pase, no va a llegar a mí, pero sí podría ocuparse por otras cosas para mejorar los mismos caminos. Exactamente. No sé, las plazas. Toda la infraestructura vial. Iluminación, áreas verdes. De todo, de todo. Becas, no sé, podrían haber mil cosas. Un montón de cosas. Que no se pueden hacer porque se gastan en los siniestros de tránsito. Entonces, ya dijimos que no son azarosos porque el 90% ocurre por falla humana, aumentan cuando llueve, son más graves en la noche, quienes beben cometen más siniestros. Y además, se gasta 2% del Producto Interno Bruto en estos hechos, que puede ser alrededor de 6 millones de pesos por persona. O sea, ahí ya tenemos 5, 6, 7, casi 8 posibles preguntas de examen. Sí. ¿Cierto? Cosas que me tengo que saber. Así que es muy importante este tema. Cuéntanos, profe, también estas cifras respecto a cuántas personas fallecen en el mundo. ¿Qué es lo que dice esta famosa OMS, la Organización Mundial de la Salud? Dice que al día fallecen 3.000 personas. Diariamente. A causa de siniestro de tránsito. A consecuencia de siniestro de tránsito, diariamente fallecen 3.000 personas. Ahí siempre reflexionamos que si fallecieran, no sé, cada vida es importante, única y repetible. Eso lo tenemos claro. 100 personas, por cualquier razón, por una guerra, por ejemplo, por una pandemia, causan impacto mundial. ¿Cierto? Pero en cambio, mueren 3.000 personas todos los días y todos lo tenemos absolutamente normalizado. Esta es una condición humana, social, moderna. Decir, oh, fue un accidente. Pensando que es algo que es azaroso. ¿Cierto? Si no le tomamos el peso real. Si nosotros vamos y buscamos cualquier estadística de cualquier año, por así decirlo, en cualquier país o a nivel mundial, vemos cuáles son las 10 causas de muerte. Generales. Van a estar, obviamente, los cánceres. Exacto, las distintas enfermedades. Pero siempre van a estar por ahí metidos los siniestros de tránsito. Por algo es un problema a nivel mundial, según la Organización Mundial de Salud. Perfecto, profe. ¿Y qué otro dato tenemos respecto a eso? 3.000 personas fallecen al día, ¿cierto? En el mundo. Pero ahora, respecto a Chile y también la edad, empecemos ya ahora a hacer estos rangos etarios para aprender bien. Bueno, se dice que en población, la población entre 15 y 29 años son los que se presentan la primera causa de muerte. En este caso... Es la primera. Claro, aquí dice que representan la primera causa de muerte en la población joven entre 15 y 29 años. Creo que es la segunda. Es una de las principales, ¿cierto? Sí, acá en la población infantil entre 1 representa la primera causa de muerte. La primera de 1 a 14 años es la primera. Claro, la población infantil es de 1 a 14 años, que representa la primera causa de muerte. Y en la población joven, entre 15 y 29, en la segunda. En la segunda. La primera creo que son los suicidios. Los suicidios, claro. Por eso me había parecido raro. Pero la primera, o sea, todos los niños de 1 a 14 años, su primera causa de muerte, el peligro más grande que hay, son los siniestros de tránsito. Entonces yo podría pensar, todos aquellos que sean padres, si se cuidan mucho a su hijo o son sobreprotectores o como sea, antes de cualquier otro peligro, debería pensar primero en los siniestros. ¿Cierto? Porque es la primera causa de muerte. O sea, ¿eso qué significa? Que es algo muy grave. Y luego de 15 a 29, cuando ya hay un poco más de autonomía, obviamente, ¿cierto? De 15 a 29 son la segunda causa. O sea, es un tema grave. 3.000 personas en el mundo todos los días fallecen en siniestro de tránsito. En la población en Chile, de 1 a 14 años, es la primera causa de muerte. Y de 15 a 29 es la segunda causa de muerte. Sigamos con los datos, profe. ¿Qué ocurre con las personas que están alrededor de un fallecido en siniestro de tránsito? Todos vamos a entender que, obviamente, sufren. Pero, ¿cómo podemos tomarle peso a ese impacto? Exacto. El libro dice que no se valora el sufrimiento provocado de las personas fallecidas y su entorno cercano, ¿cierto? Pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida en siniestro de tránsito, unas 100 personas cercanas a ellas sufren algún tipo de dolor o sufren esta pérdida. Sufren su pérdida. Exacto. Familiares, amigos. Eso está puesto en el libro y estos estudios están desarrollados, como tú dijiste al inicio, que es buena esa palabra, para tomar conciencia. ¿Cierto? Exactamente. Para eso están toda esta estadística y todos estos datos, ¿cierto? Ahora, profe, ¿nos queda algún dato respecto a eso? ¿De Chile, el mundo, no todavía? Sí, tenemos bastantes datos. Por ejemplo, anualmente se registran más de 82.000 siniestros. 82.000 siniestros al año en Chile. Al año en Chile, como consecuencia de esto, fallecen aproximadamente 1.600 personas. Ya, son dos datos que me tengo que aprender también. 82.000 siniestros al año en Chile y 1.600 personas fallecidas aproximadamente, pero esos son los dos números que me tengo que aprender para el examen teórico de conducción. Claro, y estas 1.600 personas nos darían diariamente entre 4 a 5 personas fallecidas. Fallecidas, es un promedio, ¿cierto? Exacto. Ya. Y luego, ¿cuántas personas de ellas son atropelladas? 450. Ya, 450. O sea, es un gran número que corresponde a los atropellos, ¿cierto? Claro, si sacamos de 1.600, 450 son atropelladas bastante altos. ¿Cierto? Es harto. Ahora, en los últimos 5 años, profe, ¿cuántas personas resultaron lesionadas graves? Porque las lesiones graves pueden provocar en una persona una condición de por vida permanente que puede afectar su vida laboral y con esto afectar su vida familiar, social, todo. O sea, imagínate una persona que tiene algún problema en una extremidad después de un siniestro y ya no puede trabajar de la misma manera. No se puede seguir desarrollando profesionalmente, etc. Esto va a afectar su economía. Además, es muy probable que sufra de algún tipo de depresión. O sea, es muy, muy complejo. Claro, ahí todo lo que nombraste tú tenemos parte de costos de salud y costos humanos al final. Perfecto. Ya. Entonces, acá dice que 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros al año. En los últimos 5 años, sí. O sea, al año. Ah, perfecto. Al año son 7.700 como el promedio de los últimos 5 años. Perfecto. Perfecto, profe. Ahora, eso que tú nos cuentas de los costos. Los costos aquí, aunque la palabra podría llevarnos a ellos, no son números. ¿Cierto? El costo general era el del PIB, el 2%, 6 millones de pesos por persona. Pero aquí el costo es más fácil de entender. Ya porque aquí está puesto en palabras, ¿cierto? Y enfocado en el daño. ¿Qué es lo que se debe pagar finalmente? Finalmente, ¿cuáles son los costos de los siniestros de tránsito, profe? Bueno, primeramente tenemos los costos materiales, que si no se lo pensamos, quizás son nosotros. Privados y públicos, ¿cierto? Exactamente, que es como lo menos importante, podríamos decir. Ejemplos. ¿Cuáles? Tenemos daños a los vehículos y a su carga, daños a la propiedad pública, como por ejemplo, paraderos, postes, alumbrados, semáforos, árboles, daños a la propiedad privada también. Ya, bueno. Y daños al medio ambiente. Todo esto genera daño al medio ambiente también. Mira. Luego, después de estos costos materiales, ¿cuáles son los siguientes costos? Luego tendríamos los costos de salud, que dicen que son los primeros auxilios, obviamente, el traslado en ambulancia, bomberos, etcétera. Tratamientos médicos y de heridos. Ya todo esto. Y de rehabilitación, imagínate. Y luego vienen los de rehabilitación. Claro. No es simplemente que tuviste un accidente. Después, gente que queda lesionada, obviamente, tiene que seguir en rehabilitación por bastante tiempo, según la gravedad de la lesión en este caso. Y ahí esos costos, aunque no esté en el libro derechamente, tal vez no lo tengo que aprender para el examen, son costos que todos pagamos a través del PIB, pero también esas mismas personas tienen que cubrir muchos de estos costos en el futuro. Claro. Imagínate estas depresiones que te pueden dar, tal vez, después de, no sé, cinco años de haber sufrido algo o por quedar con una condición permanente. O sea, de verdad, todavía no encontramos qué es lo positivo que puede tener un siniestro. O sea, claramente todo aquí es negativo. ¿Y qué es lo positivo? Tener conciencia de que el 90% que ocurre por falla humana está en nuestras manos. O sea, de nosotros depende generar un escenario, tal vez para bajar ese número. Creo que es el número más clave. Toda esta nueva era de conductores, toda la gente que nos está siguiendo, toda la gente que se prepara en práctica test y sabe que nosotros tenemos muchos recursos de aprendizaje para los distintos estilos, para la gente que está estudiando y trabajando, el que tiene familia, el que se saca la mugre, como se dice en buen chile, ¿no es cierto? Sobre todo en este mes. Todas esas personas que se dan cuenta y aprenden son una nueva generación de conductores. Los que sacaron licencia el año pasado, este año. O sea, viene algo nuevo, ¿cierto? Esperamos que esto dé como resultado finalmente que ese número baje un poco. Sería muy bueno decir. Y hablando de este mismo tema de la rehabilitación, yo, por ejemplo, soy siempre de dar ese tipo de consejos. Yo siempre digo, al final un siniestro o algo no beneficia a nadie. Exacto. O sea, el 90% son por falla humana, ¿cierto? Los conductores pueden fallar. Yo siempre, por ejemplo, a mi hija yo le digo, tú cuando vayas a cruzar un paso de cebra, fíjate que el conductor se detuvo. Por último, que el que te está viendo, asegúrate de que no te va a pasar nada. Porque al final, claro, mucha gente tiene esta mentalidad de decir, no, yo paso. Si al final, en el paso peatonal... Tienen que parar. Tienen que parar. Claro. Pero si no para, ¿qué voy a hacer? Claro, si no para, yo puedo decir, no, él tuvo la culpa. Muy bien, él tuvo la culpa. Me va a decir quizá el juez o en el momento, sí, pero la rehabilitación, los gastos, los malos ratos, las mismas depresiones que vienen después de este tipo de lesiones o de gente que puede quedar incluso, no sé, a mí me quiebran una pierna, no me la van a devolver. Exacto. Eso tengo que tenerlo claro. O sea, no me van a entregar mi hueso tal cual como estaba. Lo que dicen las personas adultas, ¿cierto? Los más viejitos, nuestros abuelitos, papás, siempre nos dicen, uno puede comprar otro auto, ¿cierto? Lo material se puede hasta reparar, pero un brazo, una pierna, no, no se puede. Nunca va a quedar igual, ¿cierto? Exacto. Nunca va a hacer lo mismo. Pero, profe, todo eso que tú estabas diciendo tiene un nombre, que puede servir para el examen teórico de conducción. ¿Cómo se llama esa conducta de cualquier usuario vulnerable o cualquier conductor de estar consciente de que los demás se pueden equivocar? Es una conducta defensiva o preventiva. Defensiva o preventiva. Si lo llevamos a la conducción, es conducción defensiva o preventiva, ¿cierto? Es una forma, más que nada, una conducta muy bien, como tú lo dices, es una actitud. De estar consciente de que los demás se pueden equivocar. Exacto. Perfecto, perfecto, profe. O sea, es muy fuerte este tema de los costos de salud. Hay costos que se llaman administrativos. ¿Cuáles son esos costos, profe? Por lo que dice acá, dice policías y bomberos, gestiones de seguros, ¿sabes? Que después de todo esto, los daños materiales, obviamente, los cubren los seguros. Bueno, daños, lesiones también. El SWAP sabemos que cubre solamente, no cubre daños materiales, solamente accidentes. No, y es limitado, porque cubre hasta una cantidad de UF. Claro. 300 UF creo que es en el caso de muerte o inhabilitado. Total, entonces, no es tanto tampoco, o sea, no hay cifra que pueda cubrir eso. Exacto. Y legales, jueces y abogados también, dice aquí. Después vienen las demandas, todos estos trámites. Harto, harto. Estos serían los costos administrativos. Y los costos humanos ya los nombramos. Claro, hemos nombrado bastante los costos humanos, que dice pérdida de productividad durante el tratamiento y rehabilitación. Hay gente que no va a poder trabajar, que no va a poder cumplir con sus labores, ¿cierto? También tenemos la pérdida de productividad futura de personas fallecidas, sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada y sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. Perfecto. Profe, vamos ahora a este tema de las zonas, ¿ya? Chile tiene una geografía muy especial y muy bella y hace que nosotros como conductores tengamos que desempeñarnos finalmente en distintas zonas, que podemos clasificarlas en zonas urbanas, los centros de la ciudad, ¿cierto? La capital regional en cada una de las regiones de Chile. Pero también hay muchas zonas que conocemos como rurales o no urbanas. Así la señala el libro. Primero, ¿dónde ocurre la mayor cantidad de siniestros? En el fondo, ¿dónde hay más choque, atropello y todo? ¿Dónde hay más? ¿En la ciudad o en la zona rural? Bueno, la mayor cantidad de siniestros ocurre en zona urbana, con un 80%. Eso apoya a la gente que dice que en la ciudad están todos locos, ¿cierto? Porque hay más autos, hay muchos factores al respecto. Sí, obviamente. Es donde está la gente, la masa, por así decirlo. La actividad comercial. Más intersecciones, más esquinas, por así decirlo, intersecciones, cruces, que es donde más se producen los accidentes. Yo diría que hasta diversidad de usuarios, de usuarios vulnerables, ponte tú. Hay más peatones, más ciclistas, más de todos. Exacto. Ahí ocurren más siniestros. Ahí ocurren más siniestros con un total de 80% de los siniestros. Eso es lo lógico para cualquiera de nosotros cuando empezamos a estudiar el libro para la conducción en Chile. Nos empezamos a preparar para el examen teórico de conducción. En las ciudades ocurren más siniestros. Pero aquí viene lo complicado. ¿También es donde fallecen más personas? No, en este caso no es así. Ya la mayor cantidad de fallecidos ocurre en zonas no urbanas o interurbanas. ¿Y por qué pasa eso si hay menos siniestros en las zonas rurales o no urbanas? ¿Por qué fallece más gente? Puede ser por varios factores. Yo diría que el principal es por la velocidad. Sabemos que en zona urbana la velocidad máxima es 50, donde sea. 50, perfecto. Pero en zona no urbana o interurbana puede llegar hasta 120 kilómetros por hora. Es 100 de base, ¿cierto? Claro. Pero 120, ¿cuándo puede ser 120? Cuando son dos o más pistas por sentido. Como las autopistas. Autopistas o caminos rurales que tengan dos o más pistas por sentido también. Ya sabemos que en un camino de una pista por sentido puede andar a 100 kilómetros por hora. Imagínate, un camino a 100 kilómetros por hora, un camino rural que muchas veces ni siquiera tiene acera o vereda, como le podemos llamar, igual es complicado. O sea que una de las cosas que permite que los siniestros sean menos graves, o en el fondo que fallezca menos gente, es la velocidad. ¿Sí o sí? Sí. Aún cuando se quiera ir cada vez más rápido, las carreteras tal vez estén un poquito mejor. Y los vehículos también tengan mayor capacidad. La idea, por otro lado, desde la educación vial es reducir la velocidad y tal vez aumentar la seguridad en la autopista, etcétera, etcétera, ¿cierto? Claro. Pero ya tenemos esa relación. A mayor velocidad, mayor daño. Hablando en el contexto de siniestros. Y pensando eso, profe, a mayor velocidad, mayor daño en un siniestro, ¿cierto? O en un atropello, por ejemplo. Cuéntanos qué pasa con la velocidad, ¿ya? Específicamente respecto a un atropello, ¿ya? Si existe un atropello, ¿qué pasa si aumento la velocidad de 30 a 50, que sería zona escolar, a zona urbana? Ya son números súper claves, que también me tengo que aprender para el examen. Zona escolar, zona de tránsito calmado, 30. Luego 50, velocidad en zona urbana. ¿Qué pasa cuando yo aumento esa velocidad? O sea, ¿en qué ocurre con la fuerza? Dice, la probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad aumenta de 30 a 50. O sea, fácilmente, si yo cruzo donde hay un colegio y todos vienen a 30, la probabilidad es X y luego, si voy en un lugar que no es de colegio, 50, aumenta 8 veces. Claro, o sea, un peatón que es atropellado a 30 kilómetros por hora tiene 90% de probabilidad de sobrevivir. O sea, es una alta probabilidad. Alta probabilidad. A 30 o menos es lo ideal. En zonas donde están los niños, en zonas de tránsito calmado, por ejemplo, zonas residenciales. Al interior de villas, de condominios, zonas de edificios donde hay muchos peatones también. Todos esos lugares, ojalá, 30 es la velocidad segura, ¿cierto? Hay 90% de sobrevivir. ¿Y qué pasa a los 65 kilómetros por hora? Bueno, a los 65 kilómetros por hora es muy probable que un peatón muera ya. Ya eso tiene más de 90% de probabilidad de fallecer el peatón. ¿Y qué nos queda con el 50%? Dice que el 50% tiene probabilidad de sobrevivir a un choque de 45 kilómetros por hora aproximadamente. O sea, si me atropellan a 50, tengo más o menos 50% de probabilidades de sobrevivir. Profe, cuéntenos ahora estadísticas respecto a la falla humana. Sabemos que es un 90%, pero ¿qué pasa con los conductores? Ya hablamos hace rato de la población, ahora hablemos de los conductores de estos 18 a 29 años. ¿Qué porcentaje representan del total y luego de género? Cuéntanos, profe, esos datos, por favor. Bueno, los conductores jóvenes entre 18 y 29 años representan el 29% del total de las personas conductoras fallecidas en los signos de los últimos años. O sea, un 29% entre 18 y 29 años son los conductores más fallecidos, por así decirlo. Representan un 29% del total. 29% del total, un tercio. Un tercio tal cual. Bueno, de ahí después va disminuyendo de 29 a 39, por así decirlo, va disminuyendo cada vez más. Hay una tabla ahí que pueden revisar igual. Bien. Y se debe agregar también que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas son varones. Varones. Ya, perfecto. En esta última estadística dice que el 79% de los fallecidos son varones. Antes era el 92, ahora ha bajado. Se ha equilibrado, claro. Tristemente también, o sea, ninguno de estos datos son alegres. Claro, que igual se puede saber que cada vez las mujeres conducen mucho más. Ahora estamos casi a la par. Antiguamente era más el hombre el que manejaba. Pero todavía, como género, se entiende que hay actitudes, tal vez en general, más violentas o más temerarias de parte de hombres. Sí. ¿Cierto? Y de hombres en cierta edad, que es justamente de 18 a 29. Hay una actitud más competitiva, por ejemplo. ¿Cierto? De influencia a responder a la presión del grupo. Dice el libro también más adelante. ¿Cierto? Todo ello es lo que contribuye a este dato específico. Así que ahora, para relajar un poco el ambiente con todos estos datos tan densos, te vamos a contar tres datos que son muy, muy importantes. Si alguien está pensando en vender su auto, o tal vez una moto que hay en la casa porque va a sacar licencia y quiere tener un auto nuevo, vamos a contarte que Dili, nuestros amigos de Dili, pueden preparar todo el proceso de compra y venta de tu vehículo 100% online y libre de fraude. Así que no lo dudes desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a Dili.cl. Y si ya lograste vender ese auto y quieres un vehículo nuevo, un vehículo eléctrico, un todoterreno, o más bien, un vehículo para tu emprendimiento, todo eso y mucho más lo vas a encontrar en un solo lugar, en una marca en Chile que es espectacular, que ofrece todo eso para nosotros, que es Jack. Así que te invitamos a conocer todos los modelos de Jack, ya sea un vehículo eléctrico muy moderno, un vehículo familiar, un vehículo todoterreno para el trabajo o un vehículo para tu emprendimiento. Así que te invitamos a conocer todos los detalles de todos los modelos que tiene Jack en Chile, el mejor equilibrio entre precio, calidad y modernidad también. Y si ya tienes el auto que querías y ahora querés cuidarlo o querés equiparlo para alguna aventura o para salir con la familia, para todo lo que necesites para cuidar tu vehículo, para mantenerlo en óptimas condiciones y que se vea como tú quieres, te vamos a invitar a visitar Autoplanet. Autoplanet puedes comprar en Autoplanet.cl o en algunas de sus 65 tiendas en todo Chile. Ahí está todo lo que necesitas para tu vehículo y además puedes obtener un beneficio práctica test. Sí, porque si eres cliente Autoplanet, al comprar ahí puedes acceder a un código de descuento para todos nuestros planes sin libro. Así que te esperamos. Eso es, profe, ya saludamos a nuestros amigos y cuéntanos qué ocurre ya respecto a los siniestros de tránsito, que es lo que estamos analizando hoy. Ya vimos todos estos datos estadísticos porque el libro trae muchísimos datos estadísticos de los siniestros de tránsito. Pero ahora quiero que nosotros veamos qué significa este sistema seguro, que yo entiendo que se refiere a las políticas públicas, al país, a cómo funciona el sistema completo de la educación vial, de la conducta vial, cuando ocurren siniestros. ¿Qué pasa con este sistema seguro? ¿Qué es y qué debo aprender para el examen teórico de conducción? ¿Qué es lo que más importa? Bueno, acá lo importante, por ejemplo, es que las políticas, obviamente, los países dicen que, obviamente, los siniestros, las muertes y las lesiones graves en siniestros de tránsito son inaceptables, ¿cierto? Por lo tanto, el sistema seguro debe diseñar y utilizar de manera tal que nadie pierda la vida y resulte gravemente herido como consecuencia de un siniestro. Es lo primero que se busca. O sea, este ejercicio que estamos haciendo de estudiar el libro para la conducción en Chile, para poder obtener la licencia, también pretende que todos seamos conscientes, quienes tenemos licencia de conducir, de que hay que evitar la muerte de cualquier persona. Eso es lo primero. O que suene de pelo grullo, como dicen los viejitos, ¿cierto? Claro, lo que dice Kiki, dicho enfoque es conocido mundialmente como visión cero. Ya, eso se busca. Claro. Como que cero, eliminar, por lo menos, se trata de eliminar o reducirlo al mínimo, como los siniestros, todo lo que es las muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito. Ya, y también existen unos principios fundamentales y no transables del sistema seguro. ¿Cuáles son esos principios, profe? Cuéntenos. Bueno, lo primero que dice acá... Pero, primero, ¿cuántos son? Porque yo me lo voy a aprender para el examen teórico de conducción. Son cuatro principios fundamentales y no transables del sistema seguro. Dice, los seres humanos cometemos errores. Primer principio. Lo que puede derivar en un siniestro de tránsito. Y resalta acá, entre comillas, que errar es humano. Entonces, eso yo lo llamaría el primer principio. Errar es humano. El principio es humano. Tal cual. Lo segundo, dice que el cuerpo humano, por naturaleza, tiene una capacidad limitada para soportar la fuerza de un impacto antes de que el daño ocurra. O sea, es lo que hablamos, ¿cierto? Tal cual, lo que estuvimos hablando. Lo más grave de un siniestro, aparte de la muerte, es salir con una lesión y una lesión de por vida, peor aún. ¿Cierto? Claro, exacto. Y saber que si es que yo atropello a una persona a cierta velocidad, es muy probable que esta persona fallezca, ni siquiera quede con lesiones. Lo siguiente, el número tres, dice que existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrir el siniestro de tránsito para evitar que tenga resultado de muerte o lesiones graves. O sea, sería el principio de todos somos parte. Claro, todos somos parte de, así como lo mismo que dice más adelante, que yo si me veo envuelto en un siniestro tengo que bajarme, prestarle ayuda. O sea, todos tenemos que cooperar para que no lleguen a ser tan graves los siniestros, por así decirlo. Entonces, el primer principio es, errar es humano. El segundo, la vulnerabilidad del cuerpo humano. El tercero, todos somos parte. Y el cuarto principio, profe. Dice que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Eso se refiere al sistema, ¿cierto? En general, a todas las ayudas que uno puede recibir en caso de sufrir algún siniestro de tránsito. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Primero, errar es humano. Segundo, la vulnerabilidad del cuerpo y el daño que sufre en un siniestro de tránsito. Tercero, responsabilidad compartida. Todos somos parte de este sistema y todos podemos evitar los siniestros de tránsito. Y finalmente, que todos los componentes de este sistema deben estar fortalecidos para ayudar a las personas y evitar la muerte de los seres humanos. O sea, a eso vamos, ¿cierto? Profe, para redondear todo esto, para todas las personas que ahora están conectadas en TikTok, quienes nos siguen en Instagram, quienes revisan luego nuestro podcast en YouTube o en Spotify, ya donde mucha gente le acomoda ese formato porque se conecta con lo que están haciendo, con la música que escuchan y es muy cómodo, ¿cierto? Ayuda realmente muchísimo. Así que cuéntenos ahora, profe, un resumen de estos datos. Quiero que hagamos un resumen para todas las personas que están conectadas. Respecto a, ¿cuántas personas fallecen en el mundo a raíz de los siniestros de tránsito? Bueno, en el mundo fallecen 3.000 personas al día. Al día, sí. Ya. A causa de siniestros de tránsito. ¿La misma estadística al día en Chile? Entre 4 a 5 personas. Perfecto, profe. ¿Al año en Chile? ¿Cuánta gente fallece? 1.600 personas al año. Esos son los fallecidos. Sí. ¿Y cuántos siniestros ocurren al año en Chile? 82.000. Perfecto. ¿Dónde hay más fallecidos? ¿En zona rural o en zona urbana? Zona rural o zona no urbana o interurbana. Hay más fallecidos. Perfecto. Hay más fallecidos. No en la zona urbana. ¿Y dónde hay más siniestros? En la zona urbana con el 80%. Mira, ahí tenemos otro número. ¿Quiénes son las personas, la población, ya no conductores, que están en el rango etario con más siniestrabilidad y accidentabilidad con resultado fatal? Los jóvenes entre 15 y 29 años. Muy bien. Y luego, los conductores. También los jóvenes, obviamente, entre 18 y 29 años, porque no hay conductores de 15 ni de 16 años y 17 son muy pocos los conductores. Exacto. Y la penúltima, el penúltimo dato, profe, ¿quién fallece más, los conductores varones o mujeres? Los conductores varones con un 79% del total de los fallecidos. Y la última, profe, creo que es la más importante y más fácil de aprenderse también. ¿Cuál es el porcentaje de falla humana que está presente en los siniestros de tránsito? El 90%. El 90%. Mira qué increíble. Hemos revisado entonces en esta primera sesión de este nuevo ciclo el tema 1, la unidad o el capítulo 1 del libro para la conducción en Chile, Siniestros de Tránsito, que son las estadísticas y el sistema seguro. Profe. Acá hay una frase súper importante que dice la imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia de las señales de tránsito son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros. Entonces, repitámoslo porque eso está muy importante. Yo te pregunto y tú nos cuentas para todos porque puede aparecer como pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de siniestros de tránsito? La imprudencia de quien conduce, el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia a las señales de tránsito. Son los tres principales factores. Son los tres principales factores. Perfecto. Con eso cerramos entonces este primer capítulo, los siniestros de tránsito del libro para la conducción en Chile y los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.